Vamos a interrumpir un momento este espacio para darte un mensaje Porque el día de hoy queremos reconocer a la persona más importante de tu vida Y la persona más importante de tu vida eres tú Así que el día de hoy date un momento para reconocerte Lo maravilloso y, ¿por qué no? hasta lo más oscuro de ti Porque eres único e irrepetible Y sin ti te lo puedo asegurar que ni tu familia ni este día sería igual Así que el día de hoy yo me reconozco por tomarme el riesgo de darte esa semilla del cambio Y quizá no puedo cambiar el mundo en un solo día Pero hoy estoy empezando por mí y estoy empezando por mi entorno Mi nombre es Ramón Aguilar Mi nombre es Nayeli Flores Y yo te invito a que si eres madre Pares y te reconozcas Reconozcas todo el trabajo que haces día con día Si tienes trabajo y eres ama de casa y eres madre Porque quizá nadie lo reconoce Pero empieza por ti Porque el valor que tú empieces a darte Es el valor que te van a dar los seres que amas Cierra los ojos un momento Y di, soy mamá, tengo un trabajo Vale la pena vivir cada día Abraza tu cansancio Y di gracias Gracias porque tengo todo Para poder seguir adelante Y seguir creando cosas extraordinarias en mi vida Para Y date un momento especial para ti Abrázate Mi nombre es William Martínez Abraza tu lado oscuro Yo también me reconozco por todos los fracasos Por todas las veces que perdí Sin esos fracasos yo no sería la persona que soy ahora Responsable, auténtica y amorosa Y yo soy Wender Y solamente te quiero decir una cosa Hoy reconoce y agradece todos los errores Las veces que caíste Las veces que te equivocaste Que te juzgaron Que te sentiste lastimado Porque justo en ese espacio Está el mayor aprendizaje que puedes tener en tu vida Para tenerlo todo Y convertirte en la persona que tú quieres ser Y estés en donde estés En tu auto O en tu casa O en tu ducha Simplemente cierra los ojos Y reconocete Porque eres único e irrepetible Incluso regálate un abrazo Nos vemos hasta pronto Muchas gracias Gracias